Y la chica carnavalera, Josie Beth, Josie Beth Tracy Eso, eso, eso Y seguimos con más carnaval, claro que sí En la voz de Josie Beth Tracy, tu chica carnavalera Este hermoso tema por tus celos, amorcito Porque serás celoso, así como los músicos Vamos Por tus celos, caray, todo por los celos ¿Sí o no, chicas? Comenten ahí y compartan, vamos Porque el carnaval se baila mejor con lluvia ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Eso Os, os, os Y seguimos saludando Esta es la Serenata Coyina 134 años de creación política como distrito Nuestro querido Acoya Cuna de grandes músicos Grandes artistas, claro que sí ¿Sí o no, Carián Rojas? Vamos, chicos ¿Cómo se baila el carnaval? Por tus celos, cariñito Por tus celos, amorcito Por eso tus caprichos, cariñito Toda la vida peleamos, discutimos en este arrastrado carnaval Por tu celoso amorcito, por eso tus caprichos cariñito Toda la vida peleamos, discutimos en este arrastrado carnaval Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué hago aquí? Mañana mismo yo me voy de tu lado, en este arrastrado carnaval Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué espero aquí? Mañana mismo yo me voy de tu lado, en este arrastrado carnaval Si no me quieres, ¿qué hago aquí, mi amor? Saludos para el barrio Buenos Hijos Para Cris y a Galarza Torres, Marlene y Torres Maita Por tu celoso amorcito, por eso tus caprichos cariñito Toda la vida peleamos, discutimos en este arrastrado carnaval Por tu celoso amorcito, por eso tus caprichos cariñito Toda la vida peleamos, discutimos en este arrastrado carnaval Y si no me amas, ¿qué voy a hacer? Si no me amas, ¿qué hago aquí? Mañana mismo yo me voy de tu lado, en este arrastrado carnaval Saludos para las hermanas, Danitza y los en este arrastrado carnaval En San Ramón Para Charlie, Rocky, Mojito y Lucianita Solo te pido soñar de agonías Cuida mis pasos, cuida mis pasos, cuida mis pasos de noche y del día En el tránsito arte de la vida Solo te pido soñar de agonías Cuida mis pasos de noche y del día En el tránsito arte de la vida Chica Eso sí, así se baila nuestro hermoso carnaval marqueño Muchas gracias, señora Alcante de Grande Abogado Y para Ceci Ncaroca, Tania Aguilar ¡Nos vemos en el tránsito! Gracias por ver el video